La verdad que es importante que una empresa argentina salga a cotizar, a abrir su capital y colocar acciones en Wall Street como ocurrió ayer con Despegar, una plataforma de viajes y turismo que nació en la Argentina en el año 1999, cuando todavía el uso de internet era incipiente, por la idea de un emprendedor, Roberto Subirón. Hoy es uno de los llamados cuatro unicornios argentinos que no son los animales mitológicos ni tampoco el unicornio azul que popularizó Pablo Milanés en la trova cubana de los 80, sino empresas cuya evaluación supera los mil millones de dólares. La Argentina tiene cuatro unicornios que son empresas de base totalmente tecnológica y que se caracterizan por un perfil muy definido que es no tener stocks, sino a través de la tecnología juntar la oferta y la demanda, en este caso los que quieren viajar y los que ofrecen pasajes, hoteles, paquetes turísticos, etc. La evaluación bursátil de Despegar después de este lanzamiento se calcula en 2.000 millones de dólares, muy superior a muchas empresas que uno considera grandes en la Argentina. Los otros tres unicornios, vale mencionarlos, son Mercado Libre, Globant y OLX, que en este caso es la única que no cotiza en bolsas ni exteriores ni locales. Y como vos decías hace un ratito, Hugo, la expectativa superó todo lo esperado por la propia empresa. Pensaba colocar 170 millones de dólares en acciones, se queda con el 10% de capital y la oferta fue de, la demanda fue de 300 millones. Superó 13 veces la oferta el total, eso es donde se cortó, y la acción que se esperaba colocar a 26, trepó rápidamente a 28%. Cerró a 31,80. Claro, hoy Despegar es la cuarta empresa de viajes a nivel mundial. Acordate que empezó con la idea de un emprendedor diciendo, a ver, ¿para qué hace falta agencias de turismo, ir a comprar un pasaje? Todo sí se puede hacer por internet, cuando internet era incipiente. Bueno, hoy es la cuarta empresa del mundo y tiene una filial en Brasil que tiene un nombre adaptado, Decolar. Y quizá el mensaje que deja esto es que estas son las llamadas empresas de la nueva economía. Mercado Libre también junta cabezas, junta la oferta y la demanda en cualquier tipo de producto. Globan brinda servicios informáticos a empresas que no son especialistas en eso. Y OLX es una especie de trueque de cosas usadas que todavía pueden tener reciclaje. En realidad son ideas que encuentran, debutan en un nicho, que otros no se dieron cuenta de ocuparlo. Hay miles en el mundo, por supuesto, pero cuando hablamos de economía hay que tener en cuenta las llamadas empresas de la nueva economía porque ahí hay un futuro importante a nivel económico, todavía no mueven la aguja de la macroeconomía, pero sí, por ejemplo, del empleo y la capacitación. Son empresas que emplean a miles de personas y capacitadas, donde el promedio de edad de los empleados está entre los 25 o 30 años y el de los gerentes entre 40 y 50, y que me parece que también tendrían que ser tomados en cuenta, ya que decidieron no tener clases por los chicos que están ocupando las 29 escuelas porteñas, protestando porque las prácticas laborales serían como una precarización y la verdad que es absurdo en este siglo XXI donde podemos dar y comentar estas noticias. ¡Gracias!